Yo estoy representando en este caso a 24 padres que fueron estafados para hacer un viaje a Disney por la empresa Leonardo Galvez SRL. Esta persona continúa actualmente preso, ya hace más de dos semanas que está en esa situación y fue convocado a una indagatoria el jueves pasado, que es el primer acto de defensa que puede hacer ante el juez. La indagatoria en realidad no fue tal, porque no aceptó dentro de su derecho, no aceptó ningún tipo de preguntas, ni del juez, ni de los fiscales, ni de los abogados. Hizo un relato, un monólogo, y bueno, lo que expresó él es que desde el año pasado empieza a tener dificultades financieras producto de un robo, empieza a tener problemas psiquiátricos, etc. O sea, no hay realmente ninguna causa que justifique nada. Y dentro de todo no propone nada. No propone darnos la plata, no propone gestionar un viaje con todas las mismas condiciones, no propone absolutamente nada. Con lo cual los abogados el viernes a última hora presentaron el pedido de escarcelación, lo cual seguramente le corre en vista a los fiscales hoy al juez de la causa, el doctor Martínez. Y bueno, yo sé que el doctor es muy probo en el asunto, va a seguir manteniéndolo preso, pero bueno, sabemos, conocemos que él tiene un hermano que es juez federal en San Juan, es empresario de San Juan hace muchos años, y bueno, corre el rumor de alguna vinculación política que puede ir por fuera de la causa y presionar para que quede en libertad. Nosotros consideramos que la mejor forma de conseguir una propuesta para solucionar este problema es que continúe privado de su libertad. Son 24 causas de estafa totalmente comprobadas con toda la documentación, así que bueno, vamos a esperar la resolución del juez en este sentido. ¿El valor al final de la estafa de cuánto es? Bueno, fueron 7.000 dólares a precio oficial, más o menos 40.000 pesos por chico, o sea, es como si fuera una fiesta, en este caso un viaje, que los chicos decidieron hacerlo, son 40.000 pesos, traducido en 24 chicos, son más o menos un millón de pesos, más el gasto de la visa que fueron a hacer a Buenos Aires, son más de un millón de pesos.